Y empezamos esta Losers Final, tenemos a Senkai con Mewtwo y a Potter con Pokémon Trainer Dos jugadores bastante excepcionales, dos de los top players que puede ofrecer Querétaro Excelentes jugadores, hemos ahí bastante presión por parte de Squirrel Que rápidamente eleva a 17%, no consigue tanto daño Mewtwo sin embargo, espaciando de manera eficiente y correcta Sin embargo, rápidamente es conmeado por Squirrel, que Potter cambia a Ivisore Que rápidamente se ve como en desventaja contra Mewtwo Lo eleva rápidamente al 54%, no lo quiere dejar en paz, no lo quiere dejar aterrizar en la plataforma Sin embargo, Potter reacciona de manera efectiva Pero rápidamente es interceptado por Mewtwo, que con ese Shadow Ball intenta espaciarlos Casi lo mata con ese upper Potter, jugando bastante inteligente, 89% a 92% Y vemos un Mewtwo tranquilo que está manejando la situación muy bien Sin embargo, ese Vaker es más que suficiente para terminar con el primer stock de Senkai Vemos ahí bastante presión por parte de Potter Potter quiere aprovechar lo más que puede ese stock de ventaja que tiene para hacer la mayor cantidad de daño Doble Vaker por parte de Chari, ese Vaker es muy poderoso, es muy fuerte Sin embargo, ese Disjoint estuvo muy acertado por parte de Mewtwo Que consigue conectarle ese Ferry y consolidar el siguiente stock Vemos ahí una pequeña lucha para ganar el neutral Y Potter rápidamente empieza a aprovechar la ventaja de Skull Que es pequeño y rápido para poder realizar bastante daño Sin embargo, Mewtwo lo paga en seco Rápidamente Potter reacciona con ese back Con ese throw Y upper por parte de Potter que pone una situación complicada a Mewtwo Se me hace que con un buen back throw es más que suficiente para poder eliminar el stock Se viene el back throw Casi lo elimina Excelente DI por parte de Mewtwo Lo empieza a esperar con Chari Pero ese Flamethrower fue más que suficiente para terminar con el stock de Mewtwo Potter tomando toda la ventaja de dos stocks a uno Vamos a ver si Mewtwo puede campear lo más que pueda Sin embargo, se vienen los combos locos de Skull Hace el cambio rápidamente A Ivisore se viene ahí el Downer O B que pone en situación complicada a Mewtwo No lo deja regresar a la plataforma No lo deja aterrizar Full up airs Y bueno, fueron dos up tilts a up air Que conectó y terminó rápidamente con este encuentro Potter llevándose el primer encuentro No logramos que se va a tener en cuenta ¿Pero qué? La otra parte de Mewtwo Lo importante es encontrar como tendrías que estar trabajando Este solo que me hace aquí ¿En serio? ¿En serio? Oh qué? No, 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 no No, 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 no Es que se puede No, 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 no No, 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 no Ooooo No, no, no... Gracias a todos los que nos observan Comenzamos este segundo encuentro Tenemos a Pokémon Trainer contra YouTube Pokémon Trainer con Potter ganando este segundo encuentro Se viene el escenario a Pokémon Stadium 2 Una verdadera batalla Pokémon Estamos viendo en este momento El Pokémon más fuerte del mundo Contra los 3 iniciales Pues ahí como Potter pone en una situación de Edge Garden Que rápidamente regresa a la plataforma Downer por parte de Mewtwo Que conecta, eleva 60% a Potter Y vemos como ese Endthrow Por parte de Mewtwo Cambio a Ivisore Potter queriendo ganar el Neutral Se sube a la plataforma Sin embargo puede esquivar la Shadow Ball de Mewtwo Que rápidamente empieza a moverse por la plataforma Para ganar el Neutral Sin embargo Potter empieza a lanzar proyectiles Y lo empieza a elevar con su Oper Con Pee que no conecta Mewtwo lanza el Shadow Ball medio cargado que tenía Empieza a espaciar un poquito más Para tener un Hitbox Para poder continuar con los combos Hacia Ivisore Vemos un Ivisore que quiere aprovechar Lo más que puede Esa pequeña brecha de ventaja Que tiene Ambos tienen un Stock 80% para cada uno Peter quiso hacer ahí el Fer Pero no lo conectó Se viene el Spacey Y no es suficiente para ganar el Neutral Potter empieza a ganar el Neutral No puedo creerlo Ojalá baja a Oper Que termina el primer Stock de Mewtwo Vamos a ver si Mewtwo le puede conectar Ese Fer Que elimina rápidamente a cualquier Cualquier enemigo Vemos ahí como hay un cambio Y rápidamente es Es interceptado por Peter A ese Fer Que termina con el Stock de Charizard Haciendo que Se vuelva este juego muy parejo 41% Tiene Mewtwo Rápidamente Leva con un Shadow Ball A Squared A 45% Mewtwo sigue cargando Su Shadow Ball Vemos como hay un cambio De Pokémon Por parte de Potter Hacia Ivisore Vamos a ver si se Viene de nuevo Ese combo de Hoja Navaja A Oper Sin embargo No Peter no está dejando Que le lleguen Viene ahí Un poquito de Edge Garden Por parte de Potter Juggling Que no lo deja regresar Quiere meterle Un Opter Sin embargo Intenta hacerle Un Op Smash Que no consigue conectar Peter se ve En una situación Complicada Para poder regresar A la plataforma Se viene el cambio A Charizard Up Throw Que termina No termina Con el Stop Excelente DI por parte de Mewtwo Vamos a ver Vamos a ver si la cola Es suficiente Para terminar Con el Stop De Mewtwo Excelente combo de Jump Por parte de Potter Que pone en situación Complicada Para regresar Peter sin embargo Regresa sin ningún Problemas Mewtwo Queriéndose Arribar Vemos ahí Bastante juego Neutral Se viene la garrita Que no elimina Completamente A Charizard Charizard Teniendo otra vez Stock 159% Y la garrita Eso estuvo Excelente Excelente intercambio Que elimina Los dos stocks Al mismo tiempo Eso fue increíble Completamente increíble Activamente ando un poquito Mal de la garganta Gracias César Por sintonizarnos En En este stream Este torneo Número 133 Se vienen Se vienen Momentos complicados Porque ambos Tienen 70% Y están jugando Están demostrando Un juego Bastante parejo Los dos Hacen bastantes Intercambios De golpes La verdad No se sabe Cual de los dos Pueda triunfar Sin embargo Ese Nero Smash Consolida Este segundo Encuentro Llevándoselo Mewtwo Vamos Uno a uno En este 3 de 5 El arma ¿Ese telejora es tuyo? Vaya Ya la desafío Vamos a punto De comenzar Este Tercer encuentro Dos Estoy cansadito Estoy cansado Perdón chicos Vamos a continuar este Vamos a continuar viendo este Continuar viendo este torneo Vemos ahí un Potter Que empieza a dominar la partida Dominando la partida, perdón Cambio a Ibizor YouTube ahí queriendo presionar un poquito Queriendo ganar el neutral Teniéndolo fuera de la plataforma Y se viene Excelente cambio por parte de Chaz Hacia Chari para poder recuperarse Y al momento que hizo un Five Blitz Consigue quitarle el Stoke A YouTube Llevándose toda la ventaja De este encuentro Vemos ahí bastante juego por parte de Peter Que consigue eliminar ese Stoke Y rápidamente Vemos Como es que Está muy parejo Viene rápidamente Square A igualar la partida El porcentaje Hay cambio A Ibizor Que con un par de backers Intenta hacer combo Intenta conectarle Uppers Pero no lo consigue Peter le regresa Su hoja navaja Ya que sabe que A este porcentaje Puede ser muy peligroso Que una hoja navaja Conecte por parte de Ibizor Vemos ahí Como el Pokémon Más poderoso del mundo Intenta defenderse Contra Ibizor Excelente spot Touch Por parte de Potter Que eleva rápidamente A Mewtwo Downthrow Vamos a ver Si puede hacerle Un Edge Guardian Tremendo No consigue Rezar la plataforma De manera segura Y Mewtwo Quiere rápidamente Eliminar el Stoke Sin embargo Le hace un Backthrow Para ponerle Alguna situación Complicada Pero no consigue Poderle conectar Un combo Vemos ahí Que rápidamente Empieza a ganar El juego neutral Lo pone en la orilla Cambia a Chari Up Smash Por parte de Chari Que elimina El Stoke rápidamente De Mewtwo Vemos ahora Como Chari Está empezando A hacer Cantidades masivas De daño 16% Pero Ese per Casi lo elimina Excelente DI por parte de Potter Regresa con el Fire Blitz Pero no es suficiente Para poder Completar El Stoke Vemos como Ambos jugadores Están en Stocks iguales Se viene Combo Game Por parte de Potter Up Throw A Up Air Cambio a Ivy Down Throw A Up Beat Gracias El elimina A Mewtwo Sin embargo Mewtwo regresa De manera segura A la plataforma Tiene muchas herramientas Para regresar Backthrow Por parte de Ivy Vamos a ver Si un Spike Es suficiente No otra vez Un Backthrow Por parte de Ivy Sork Mewtwo Ahí regresando De su hoja Navaja Haciendo que Se repliegue En la esquina Para que lo deje Regresar de manera Segura A la plataforma Vemos ahí Un Chari Que quiere Eliminar Rápidamente A Mewtwo A ver si lo consigue Con ese Up Throw Y efectivamente Lo agarra Desde la plataforma De arriba Y termina Este encuentro Este tercer Encuentro Vamos a ver Que nos depara Este siguiente Encuentro Juego número 4 En esta Losers Final Al parecer Se va a ir A Pokémon Stadium 2 Una vez más Al parecer Chas le dice Que en Poké No Porque Él ganó En Poké Se viene Cuarto encuentro Y por allá Se están emocionando En este Weekly Número 133 Comenzamos Este Cuarto juego Senkai Contra Potter Y bueno En breve Regreso Porque ando Un poquito enfermo Y no me puedo Esforzar mucho Es que no voy A comentar Por lo tanto Mil disculpas Amigos Enseguida Volve Que en their Y no me puedo Enseguida De Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.